Lo que más me gusta de Rosario es la cercanía, la posibilidad de hacer un montón de cosas juntas en poco tiempo. Me ha permitido en mi bicicleta tener dos trabajos cuando era muy joven, cursar dos carreras y en el medio visitar a mis amigos. Entonces eso en una ciudad de otras dimensiones es imposible de hacer. Rosario es cercana. Cuando viene alguien, por ejemplo a Rosario, le digo que tiene que sí o sí hacer el paseo en el catamarán por el río o en alguno de los barquitos o en la ciudad de Rosario o en el que fuere, pero que no puede dejar de ir a la isla, Costa Alta, la Florida, el Monumento a la Bandera, ir a comer una pizza, una picadita a la avenida Pellegrini. Yo siempre he vivido de cara al río. Todas mis casas han mirado al río y siempre me gustaba recorrer caminando en la costanera o escuchar música y tomarse un cafecito ahí en Flora o en cualquiera de estos lugares que dan al río. Es tener al río ahí nomás, ¿no? Una de las cosas más fuertes que he visto y a nivel que se lo recomiendo a cualquier turista o a cualquier extranjero incluso es un clásico rosarino. No hay otro clásico en el mundo que vibre como Newt Central. Un sabor bien rosarino, los helados de Esther, me remiten a mi infancia. Rosario, capital nacional del helado artesanal.